Plebes, bienvenidos a un nuevo video, hoy inicia la tercera jornada, ya todos empiezan su tercer partido ya el ultimo partido de fase de grupos y pues mañana son la otra mitad de grupos así que vamos directamente, ya unos es como para definir quien es primero y quien es segundo y otros puede cambiar las cosas, la situación del grupo pero en su mayoría todos, mínimo uno ya está asegurado vamos a reaccionar primero al Filipinas-Italia, ¿por qué? porque creo que es el juego decisivo porque si gana Filipinas, totalmente pasa un triple empate y pues ya veríamos cuestión de puntos, dominio, etc. pero si gana Italia, ya valió que eso, ya pasa Italia con dos victorias al menos de que Angola, que no creo le gane Dominicana puede haber varios equipos con dos victorias así que igual sería un triple empate, güey, con dos victorias yo le tengo fe a Filipinas, güey, no, 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 no ha sellado victorias escárselo, 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 escárselo ¡No mames! ¡Nice! ¡Qué buen jumper! me gustó su mecánica oye, que juega bien Italia, güey, me gusta what the fuck ¿Para qué hable? ¿Dónde ha sido? Welcome to Manila oh, siete tiene coladitas, siete tiene coladitas oh, eh, tu es mal oh, tu es mal nada oh, tu es mal nada oh, mi bien, me gusta oh, baby, get out of here Renzo Pando sed, maga, daga, veinte, ritchie pa'alam, goodbye oh, nice pass oh, Melly, Melly era NBA Jumpercito 15 puntos 7 puntos 7 puntos Se puede Se puede Situación del grupo A empezar Dominicana le ganó a Angola Lo que se esperaba Pero por 8 puntos 75-67 Situación de República Dominicana Ganó 3 a Lilo Italia se quedó con 2-1 Angola 1-2 Filipinas 0-3 Así que pasa República Dominicana De primer lugar con Italia Ahora vamos a hablar del grupo D De México, Lituania, Montenegro Y Egipto Un partido Lituania-Montenegro Prefiero reaccionar a ese Porque el otro es Egipto-México Y los dos ya perdieron Sus dos partidos Así que Lo voy a necesitar Aquí se va a definir Quien es el El líder del grupo Se va a tener que cumplir ¿Se va a committees de Gnoc En vez de Cierство Se va a Ah, qué buena colada. Hey, qué individual están jugando en Lituania? O sea, le está cayendo, no? Cuál es el pedo, no? Pero... Valenciunas. Vucevic. Montayunas. Por tres. Me vuelve a la unión nacional, dijo. Cusminckis. Wow, es eso muy bonito, o qué? Sí, son muy poquitos puntos, pero... Es que Lituania es bueno, bro. Pero, por cómo están comentando, por cómo están comentando, como que sí, no les ha caído. No han tenido suerte. Eeey, que disrespect a esa madre güey Que onda Ocha Cinco segundos güey Y luego celebra eh Tu karma A lo mejor hubo pique A lo mejor hubo pique Y no hubo Hubo pura falta de respeto Pues situación, Lituania y Montenero pasan Solo esto era para confirmar el primer lugar Lituania primero, Montenero segundo Y pues Egipto apaleó a México Otra vez ha apaleado a México 100 a 72 O sea, ni a Egipto le ganamos Acá está muy buen llevar jugadores La neta Ahora toca hablar del grupo de Australia De Alemania De Japón Alemania ya se clasificó Ya, ya está clasificado Alemania Aunque pierda Pero no creo que pierda contra Finlandia Finlandia está jugando mal Australia Japón Van 1-1 Aquí se define quién es el segundo que pasa O primero Dependiendo de diferencia Punto, bla, bla Ciertas situaciones Pero aquí se pasa uno Simplemente Así que Let's go Australia Japón Guatanave Contra Josh Giddy No 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 Se ha quitado El chico tiene una oportunidad de hacer un jugador de 4 puntos Yo no lo he marcado 1 speed, beating angles, and the block on the board, your boy Cooks, Corre, come on man, Giri, ahh ese fue el regalado, ese fue el regalado, 15 abajo, Guatanave, van con Guatanave, Per Mills, Exum, Tokayo con Giri, 17, ay que chaparrito ese, la mame Guatanave juega de shooting guard o de small forward, es el mas alto de Japón, una jumper, wooo, vamos, vamos, remontadiña, vamos, 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 otro mas, oh, que buena, ok, regata mas hay mas, no mames Giri, no mames Giri, tu no tiras wey, no es asi wey, GG Japón, GG Japón, wey, GG Japón, pues bueno, Alemania si le ganó Finlandia, por 26 puntos, 101,75, y pues se clasifica con 3 victorias, clean, y pues, Japón se va y Australia pasa de segundo, que yo pensé que Australia iba a pasar de primero, pero neta que Alemania esta jugando muy bien, muy muy bien, y pues Finlandia también fuera, para cerrar, fue importante también que ya esta, ya esta decidido los dos que pasan, pero se decide el lider de grupo, Canadá, Letonia, que sorprendió a Francia, por 2 puntos le ganó 88, 86, y Francia, y Francia supuestamente era el favorito para ganar, no se por qué, pero era el favorito para ganar, y pues aqui se decide, el primer lugar wey, ¿Aquí es un jugador de N0 o que? ¿Aquí es un jugador de N0 o que? ¡Ay! Se ve un muy 2k ese, ese jugador, Oh que buena bola wey Oye va ganando, va ganando Latvia En tu cara, en tu cara Mel, en tu cara Powell Zero ¿Sí no? Oh wow ¡No! Porque el co-oficial ya ha estado alertando. ¿Cómo va a hacer ese pasillo que hace 55? En la parte de la oferta, sabemos que el piso se levanta en la otra parte. ¡No está bien! ¡Hay tiempo! ¡Canada R.J. Barrett! ¡¿Qué es lo que ha usado?! ¡Canada R.J. Barrett! ¡Va a la hora! ¡Bien! 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 ¡No hombre se nos están yendo! ¡Se nos están yendo! ¡Yes! ¡Guau! ¡SGUI! ¡SGUI! Vamos, vamos, vamos No hombre, cual vamos Triplexos, triplexos Nice Dingata No, ya un triple en la cara Tiene toda la intención Oh my goodness, it's easy Mira, yo sé cómo va a reaccionar a esto No, mira cómo lo quebró los pies Es un empujón Yo no, está bien, es legal Pero no pongámoslo como que fue un crossover Que le quebró los pies, los tobillos O sea, lo tumbó con el choque No con un crossover Quiero que nos entendamos en eso Muy bien jugado Se hizo lo que se pudo Lo bueno que pasa, wey, pasan los dos El otro partido, pues llegaron Francia Por seis puntos contra Líbano, wey 85-79 Y pues eso sería todo Por la jornada 3, día 1, wey Así voy a estar especificando Jornada 3, día 1 Pues bueno, ya saben Denle like, suscríbanse Y pues nos vemos en un siguiente video Mañana en el día 2 de la última jornada Ya es la última jornada de De fase grupos Y ya veremos quiénes son los dos Que pasan de cada grupo Así que nos vemos en un siguiente video Y nos vemos Hasta la próxima No, 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 no Chau.